¿Qué pasará en el nuevo episodio donde naciste es tu destino? ¿Se van a casar Zeynep y Vars? ¿Podrá Vars estropear los planes de Tarkin Esrin? ¿Qué pasará entre la guerra y Emine? ¿Regresará Zeynep y Anoa? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Tarkin Esrin no pueden realizar sus planes, no olvides dar me gusta a nuestro video. Después de los tiempos difíciles, Zeynep lentamente comenzó a darse cuenta al final de las cosas buenas que Vars hizo por ella. Mientras mejoran con la paz, pueden realizar sus planes matrimoniales sin más preámbulos. Después de mucho tiempo, Zeynep se acerca a Vars y lo respeta mucho a él y a su trabajo. Pero Vars es consciente de lo entusiasmado y emocionado que está Zeynep por este trabajo. Y es por eso que intenta evitar que Zeynep se equivoque colocándose junto a ella sin desanimarla. Al mismo tiempo, le sorprendió lo rápido que confiaban en Tarkin Esrin. Por lo tanto, preparó los contratos estableciendo reglas muy estrictas. En la última escena de nuestra serie, Vars, que persigue sus sospechas, no verá a Tarkin Esrin besándose. Allí solo verá a Nesrin, mira la advertencia para hombres en la puerta y se sorprende. El motivo de esta sorpresa será que vio a Nesrin dentro. Sin embargo, seguirá sospechando y seguirá de cerca a Tarkin Esrin. Tark está muy incómodo de que Vars esté tan profundamente interesado en él. A medida que se siente incómodo, empezará a obrar mal. Aunque Varys no puede resolver sus problemas de inmediato, siempre estará detrás de este trabajo. Con el apoyo de Vars, Zeynep quiso llevar a Emine a cenar, pero con una llamada telefónica de Noa, Emine dijo que debería estar con ella y canceló la comida. La cancelación de la comida no dará por vencido esta comida, aunque es muy triste para Saras. Luego, se abrirá con Emine y le dirá que le gusta. Emine se sorprenderá mucho al principio, no podrá creer el interés de Saras en ella. Pero también le gustará este interés e intentarán iniciar la relación. Por otro lado, Noa está muy cansado del abuso de Cemile hacia él y no quiere que regrese más. Cemile, que hizo Noa así, ya lo descartó. Y no creo que vuelva más, Noa establecerá su nuevo orden dirigiendo su vida. Esto lo forzará mucho al principio, pero Zeynep su apoyará que no lo dejará solo. Noa merece ser feliz ahora. Además, si quieres recordar brevemente lo sucedido en la última sección, puedes consultar el resto de nuestro video. Sultan dijo que mientras Nermin estaba entusiasmado con el lugar que iban a abrir, Sakine tuvo una pesadilla y estaba preocupada por Zeynep. Cuando Zeynep y Emine salían de la casa, su madre los apretó y encontraron una salida de la casa lo antes posible. Por otro lado, el tío Alifa no podía quedarse quieto y el Sultan esperaba noticias de las señoras para la tienda. Más tarde, Nermin llamó al tío Alifa y le pidió que hablara con Vars y le dijera que fuera el partidario de Zeynep. El tío también habló con Vars. Vars dijo que estaba cansado de vivir según Zeynep y dijo que estaría con él independientemente de su decisión. Gulperi, quien ayudó a Benal, llamó a su hermana y le dijo que su seriositut para el hospital fue aceptada. Mientras Benal estaba a punto de hablar de esto con Cemile, sonó el teléfono de Noa y el Sultan lo llamó. Más tarde, Benal no quiso cantar sin Noa. Vars declaró que después de obtener información sobre las obras de su asistente Beril, hará todo el trabajo de Zeynep con él. Vars se sorprendió cuando Zeynep llegó a trabajar, aunque estaba de licencia por detrás. Zeynep se enojó mucho cuando se enteró de que había transferido todos sus casos a Beril. Vars y Zeynep tuvieron muchas discusiones y Zeynep se fue enojado. El tío Alifa, la señora Nuh, la señora Nermin, la señora Sakine y la señora Sultan fueron a buscar un lugar para abrir. Zeynep se fue a casa y llamó a Nesrin. Nesrin tenía mucho miedo de que hubiera alguien en la casa. Zeynep le contó a Nesrin sobre la oferta de la madre de Nermin y le pidió ayuda. Nesrin quería que él se hiciera cargo del negocio y evaluara esta oferta sin pensar. Pero cuando Zeynep habla de sus miedos al respecto y dice que necesita un asesor financiero. Cuando Nesrin le dijo que su hermano podía ayudarla y que su hermano era un muy buen gerente, Zeynep saltó. Y pensando que su hermano no la aceptaría, llamó y preguntó. El hermano supuestamente muy ocupado recibió una promesa de cena de la mesa de juego. Más tarde, Nermin llamó a su madre y la llamó a casa para hablar. Le preparó café a Benal Zemile, y cuando le habló del negocio y le dijo que estaba contratado, Zemile le dijo que no podía ir a Duce desde Estambul. Cuando Benal dijo que quería irse, Zemile le dijo que no podía separarse de Müjgan. Pero Benal estaba muy decidido y quería ir. Le dijo a Vars, Sabas y Nermin que deberían dejar a Zeynep en paz y que él se concentraría un poco en su trabajo. La señora Nermin llegó a casa con Zeynep llamándola y Zeynep le dijo que si trabajaba con ella en la empresa, se haría cargo del negocio. Después de visitar muchas tiendas, las damas del sultán encontraron un lugar que les gustó y tomaron sus fotografías por todos lados, para mostrárselo también a Nermin. Luego Zeynep llevó a la madre de Nermin a cenar con Esrin y su hermano. La señora Nermin estaba buscando respuestas a las preguntas en su mente para poder conocer a Nesrin y su hermano en esta cena. Nermin se sorprendió mucho al escuchar lo que sabía sobre la empresa cuando comenzaron a hablar con Abi. Aunque el hermano Tark no parecía muy dispuesto a aceptar primero la oferta de Zeynep, era obvio que estaba muy interesado en este negocio. Las damas del sultán le mostraron a Nermin las fotos que le gustaban donde miraban. A la señora Nermin también le gustó mucho el lugar. Cuando Nermin habló sobre lo que había hecho con Zeynep y sobre Nesrin y su hermano Tark, todos empezaron a sospechar y se sintieron incómodos. Zeynep Nermin llegó a Abbas después de que ella dejó su casa. En ese momento, se estaba preparando la cena en Vars. Zeynep le contó a Abbas lo que había hecho durante todo el día y le preguntó si la apoyaría. Vars le advirtió que estaba mal confiar en Zeynep tan rápidamente. Mientras Tarik y Nesrin se felicitan por su trabajo bien hecho. Tark le preguntó a Nesrin cuándo conocerían a su madre, y Nesrin, con su verdadero nombre Gulbin, respondió cuando llegó el momento. Cuando Cemile le dijo a Noa que Benal había encontrado un trabajo y quería que se asentara en Kuner en Duce, rompieron un poco cuando Noa se negó a aceptarlo. La señora Nermin y Zeynep vinieron a la empresa y Zeynep estaba muy emocionado. Tan pronto como entró Nesrin, Zeynep quiso hacer un contrato con Tarik Bey e invitar a Barça a estar con él. Ali Fah Bey estaba preguntando y esperando una respuesta clara del sultan Amm ahora. Aunque el sultan Amm no pudo entender, Ali Fah Bey preguntó abiertamente. Cemile decidió ir con Benal y comenzó a preparar su equipaje. Noa se sorprendió de lo que sucedió cuando vio las maletas. Cuando la señora Sakine estaba sola en casa, llamó a la dama del sultán y le dijo que casi se le acercó y colgó el teléfono. La dama del sultán no quería enviar a Ali Fah Bey desde allí a toda prisa y ser vistos juntos. Barça había considerado el contrato hasta el último punto y preparó un contrato sólido. Aunque Nesrin y Tarke estaban inquietos, tuvieron que firmar estos contratos. Noa estaba abrumado por la actitud de Cemile y confundido sobre qué hacer. Cemile Nú dijo que iría con Benal y M.U. con Nesrin y Tarke alquilaron el lugar que ocupaban y se hicieron cargo de la llave. Cuando Zeynep le dijo a Barça que estaba demasiado en Tarke, Barça le advirtió que no debería confiar demasiado en él. Mientras Noa tomó a Barça y lo llevó a la empresa, le preguntó qué le pasó a Noa. Noa estaba ahora muy cansado y le preocupaba no poder traer a Cemile de regreso a sí mismo. Emine está muy preocupada por Zeynep y, mientras le decía a Zeynep que sospechaba de Nesrin y Tarke, llegó Barça. Cuando Barça le dijo que no se preocupara, no debería preocuparse porque tomó todo tipo de precauciones. Cuando Emine dijo que no había podido hablar con Zeynep durante mucho tiempo y que no podía preocuparse por eso, Zeynep dijo que si tienes un problema, puedes compartirlo conmigo. Cuando Emine salió de la habitación, le aconsejó a Barça Zeynep que llevara a Emin a cenar. Bulbin y Tarke estaban felices de que él fuera el consultor oficial de la empresa y dijeron que no le gustaba Tarke Barça. Nesrin, con su nombre real, le aconsejó que se ocupara de Nermin en Gulbin y que no se preocupara por la paz. Cuando Noa llegó a casa para hablar con Cemile de nuevo, los vio tomar un taxi. Benal quiso explicarle la situación, pero Noa le dijo que Benal no era culpable y lo envió. Noa simplemente se quedó detrás de ellos, estaba muy triste y lloró. Emine estaba encantada cuando Emine y Sabas le contaron sobre la reserva para la cena que Sabas había asustado después de un trabajo muy intenso. Si bien Emine estaba muy feliz por esto, cuando Noa lo llamó y le dijo que Cemile y Benal lo habían dejado, Emine se disculpó con Emine y Sabas y fue al lado de Noa. Nüya no quería a Cemile y dijo que estaba muy cansado y que tenía problemas con Emine. Cuando la guerra se quedó en silencio en la mesa, el tío Aliyefa le preguntó qué había sucedido y le preguntó si tenía alguien en su corazón. Zeynep, Barça y Nermin están cenando con Nesrin y Tark. Cuando Tark se levantó de la mesa para sentarse a cenar, se levantó detrás de él en Nesrin. Baris, que ya dudaba de todas sus situaciones, lo siguió. Después de que Tariq entró al baño, cuando Nesrin lo siguió, Tariq se sorprendió y le preguntó qué estaba haciendo ahí, diciendo que merecían una celebración y lo besó en el labio. Baris entró detrás de ellos y miró con sorpresa. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.